Música 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 Cuando la conocía grande, se salviaba la montaña Música 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 ¡Qué la sois de feliz! ¡Bán, bien, bien! ¡Bán, bien! ¡Gracias por ver! ¡Ay, de que no caes! ¡Qué la sois de feliz! Y cuando yo nací a la guerra, me abriaba como una vida Para mirar la diapras, se usaba volteando a la esquina Llorando y llenando, hay nerviosos y hay más Y cuando yo nací a la guerra, me abriaba como una vida Y cuando yo nací a la guerra, me abriaba como una vida Vení a la guerra, vení a los muchachos Vení a la guerra, me vas a hacer feliz Vení a la guerra, vení a los demás cielos ¡Vamos! Y si traba me regalo, podro mi cariño y el que tanto al viento Mi cabeza era concioso, sin cigarras, pronto, desde el momento Preparate entre mis brazos y decirme cuándo es lo que te siento Y ahora, y ahora, se te hagan el gran calor Y ahora, y ahora, se te hagan el gran calor Y ahora, y ahora, se te hagan el gran calor Y ahora, y ahora, se te hagan el gran calor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no